Muy bien, ¿qué tal amigos y estrategas que están aquí en Internet listos para el momento Eureka? Aquí les habla su amiga Emily Velasco y vamos a iniciar nuestro programa. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar de diferentes cosas, entre ellas las aplicaciones móviles, qué son, cuáles son los beneficios para nuestro negocio y también vamos a platicar sobre las aplicaciones para negocios. Tú como dueño, ¿cuáles son las aplicaciones que te sirven o que te apoyan para poder impulsar tu administración empresarial como tal? Y por último, pero no menos importante, vamos a platicar sobre el talento mexicano. Eso es muy importante porque todos los días estamos dispuestos, ¿verdad?, a escuchar diferentes experiencias y también sobre todo a valorar nuestro propio talento o el país en el que estamos viviendo porque es maravilloso y toda la gente que está aportando algo bueno a nuestro país. Y para eso vamos a platicar sobre negocios mexicanos, sobre el talento mexicano. Muy bien, ahora vamos a platicarles de entrada, vamos a hacer crítica también sobre aplicaciones móviles. ¿Sirven o no sirven? ¿Tener una aplicación hoy en día es vital o no? Realmente las aplicaciones móviles llegaron para quedarse. Todos los días estamos viendo que están entrando nuevas aplicaciones al mercado, que también están creándose nuevas estrategias con ellas para poder, pues, darnos más que hacer, por así decirlo, ¿no? En la parte de negocios como tal, tenemos aplicaciones que nos permiten hacer administración de nuestro tiempo, podemos hacer interacción con nuestros colaboradores, entre otras cosas. Pero hay muchas empresas que están optando por hacer sus aplicaciones móviles. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, de entrada, una aplicación móvil nos ayuda a tener un fortalecimiento de la marca. ¿Por qué? Porque realmente tu empresa puede destacar de la competencia al tener una aplicación móvil. En esta, tú puedes brindarle a los usuarios diferentes herramientas para poder interactuar contigo. A lo mejor pueden cotizar directo de la aplicación móvil. A lo mejor pueden hacer un chat directo contigo. A lo mejor pueden ver nuevos productos, nuevos lanzamientos, entre otras cosas, ¿no? Aquí con esto, ¿qué hacemos? Pues, buscamos que el público se acerque a nosotros como empresa y que también puedan interactuar con nosotros de una manera que no se puede hacer mediante otros canales. Eso es muy importante. Ahora, una aplicación móvil, ¿qué tan difícil es hacerla o tener una de estas, no? Una aplicación móvil como tal puede existir que sean nativas, que pertenezcan a algún sistema operativo como es iOS o es Android. También puede ser una aplicación web en la cual entran a la página web y ya es un formato como de aplicación. Más fácil de acceder. Esto también se llama una página web responsiva, en el cual con diferentes segmentos podemos tener esta interacción que queremos, ¿no? Para esto, pues, la página debe de ser robusta. La página debe de tener buen host, que es una buena capacidad de almacenamiento para poder guardar base de datos, que sea interactiva, etcétera. Pero, bueno, ¿qué tan difícil es? Depende de qué tanto quieras invertir en tu aplicación y qué tantas funciones quieres que estas tengan. Eso es muy importante porque si realmente estás optando por una aplicación móvil con movimientos muy básicos, lo más seguro es que no te convengas a una aplicación móvil, ¿no? Yo creo que depende mucho de la función que tú quieras, ahí sí se va a notar qué tan costosa puede ser. Si quieres que tu aplicación móvil tenga todo un menú, que a lo mejor tenga diferentes procesos, que la gente pueda cotizar ahí, que a lo mejor la gente pueda enviarte su fotografía o algo para que tú puedas enterarte más rápido, depende mucho de tu negocio. A lo mejor por tu aplicación móvil puedes, tú que eres contador que me estás viendo, a lo mejor puedes ver ahí el estado de tu cliente, ¿no? Con su RFC o sus diferentes interacciones. Eso depende mucho de ustedes. Sí es costoso dependiendo de lo complejo que quieres que sea, pero también puede ser muy accesible, muy económico. Si alguien algún día quiere, pues conozco varios proveedores que pueden hacer una aplicación móvil a su medida. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve una aplicación móvil? Nos da mayor visibilidad. ¿Esto qué es? Al estar hospedada, es decir, estar guardada o estar disponible en tiendas de aplicaciones como son el Google Play y la App Store, va a estar disponible para miles de usuarios. Si quieres expandir tu negocio, es ahí en donde lo debes utilizar. Ahora, también es que debes de buscar un público que sí esté interesado en tu producto y que tu producto sea lo suficientemente global para que realmente valga la pena estar en unos servidores tan grandes como son la App Store y la Google Play. Ahora, también una aplicación móvil nos sirve como otro canal de venta. Al desarrollar una aplicación para tu negocio, no solamente estás fortaleciendo tu marca, sino que también te abres un nuevo canal de venta, desde donde los usuarios pueden realizar diferentes compras de tus productos, como lo harían en una sucursal física o en una tienda en línea. Entonces, tal cual, ¿no? Hablen, descargan la aplicación y a lo mejor ahí ya pueden hacer su cotización, a lo mejor ahí ya pueden seleccionar, hacer su carrito de compras. Diferentes usos que se pueden hacer de manera comercial, a lo mejor se pueden registrar a tus cursos, a lo mejor pueden agendar citas, diferentes cosas, ¿no? Que yo creo que también eso es muy importante para que ustedes puedan contemplar el hecho de comercializarse a diferentes partes del mundo con una apertura, pues, notable. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones con costo a las que no lo tienen? Bueno, la verdad depende mucho de cómo lo vas a comercializar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a vender un libro en una aplicación, en una tienda en línea, en una tienda de aplicaciones como Google Play o App Store, debe de tener costo de entrada. O si voy a vender a lo mejor una guía o una aplicación de nutrición, por ejemplo, yo soy nutrióloga y yo desarrollo dietas, nada más me tienes que poner tu peso, tu talla, tus metas, cosas así. A lo mejor por ahí puede entrar el valor agregado de tu negocio. Entonces, pues ya desarrollo mi aplicación móvil tal cual y depende que tenga costo o no del uso que yo le quiera dar. Eso es muy importante. Si yo quiero que lo paguen o paguen una membresía, la ventaja que ahora tenemos es que ya están combinadas, por así decirlo, o ya están mezcladas las tarjetas digitales o el Google Wallet, por ejemplo, o en diferentes métodos de pago, agarra tu tarjeta de crédito o débito, puedes registrar tus datos y listo. Entonces, depende del uso. Si yo quiero que paguen de entrada, ya hay diferentes herramientas para que puedan entrar a pagar. Eso es sumamente importante. Ahora, si la quiero ser gratuita, porque a lo mejor ahí mi cliente final no son los usuarios, sino las empresas que se van a publicitar acá, vale la pena que lo contemplemos. Entonces, entre más usuarios tengas, entre más personas descarguen la aplicación, ahí sí ya podemos ver que realmente vamos a tener un mayor auge si esta es gratis. Si tú dices, descarga mi aplicación, aquí puedes encontrar diferentes cupones, puedes encontrar diferentes recomendaciones, es mejor que sea gratuito. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una tienda en línea a una aplicación móvil? Bueno, entre estas está la velocidad de uso. Una aplicación móvil funciona mucho más rápido al haberse descargado en los dispositivos móviles. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque aquí ya no dependemos tanto, a menos que venga el algoritmo así, que ya esté conectada completamente o todo el tiempo en internet, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante, porque al descargar la aplicación móvil, tú ya tienes toda la usabilidad o todo el funcionamiento alojado en el teléfono. A lo mejor actualizaciones, ver estados o cosas así, pues sí necesitas el internet, lógicamente. Pero al estar almacenada la información clave, no es necesario que esté todo el tiempo en línea, ¿no? Todo el tiempo viéndose ahí la persona, quizás puede tener algún cierto almacenamiento, un tipo de almacenamiento en el cual se guardan los pedidos de las personas y cuando se conecten se envían y viceversa, ¿no? Se les envía la respuesta, cosas así. Si se les vienen a la mente algunas aplicaciones móviles o alguna función, pues coméntenla para que también podamos aquí discutir, abrir debate. Otra cosa que pasa en las aplicaciones móviles, por lo tanto, que no recomiendo mucho que, si no es necesaria su aplicación, no la hagan, es que no toda la gente tiene un espacio de almacenamiento tan amplio para guardar diferentes aplicaciones. Actualmente tenemos aplicaciones para negocios, que lo vamos a ver en la siguiente parte. Tenemos aplicaciones de entretenimiento, tenemos aplicaciones de conectividad, tenemos aplicaciones para comunicarnos entre todos, para recibir correos muy rápido, para subir videos, muchísimas cosas. Entonces, realmente hay que pensar que su aplicación no sea de esas de las que descargas un día y la borraste luego, luego, porque la gente necesita almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí pierdes clientes, pierdes una oportunidad y vale la pena que contemples cómo lo vas a estar innovando constantemente. No sé si alguno de ustedes que esté por aquí en la red me pueda comentar alguna aplicación que conozcan, que maneje cupones. Si les ha servido, si no les ha funcionado, si ya han descargado una aplicación y la recomiendan. Entonces, sí es importante que la contemplen por ese lado, ¿no? Si pueden aquí comentarme. Hay una aplicación que yo conozco que es a nivel internacional, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que está funcionando mucho. Los negocios se registran, entonces pagan una anualidad, dos negocios, y pueden estar subiendo una promoción todos los días. Tú como usuario, al tenerla, te llega la notificación de lo que está sucediendo con ese negocio que está proponiendo y cosas así. Lo cual, pues es importante, ¿verdad? Porque los usuarios ven el negocio, ven la marca, comparten, participan, y si esta aplicación tiene un mapa, pues la gente puede llegar. Entonces, este es un tipo de aplicación que sí funciona. Yo he visto que ha habido una gran labor de ventas por allá, en esta parte de la aplicación. Y que dependiendo mucho del uso que le quieras dar, es el que realmente, vamos a llamarle, dependiendo del uso, es la cantidad, o más bien la calidad de interacción que tus clientes van a tener con tu marca. Emily, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tu app va a estar en la lista de aplicaciones dentro del teléfono de tus clientes. De esta forma, cada vez que abran el menú, pues van a acordarse de tu marca, van a ver que estás ahí, que eres una empresa que está invirtiendo en sus clientes, y fortalece una vez más el vínculo con tu empresa, lo cual provoca clientes mucho más fieles, y que por supuesto van a estar interactuando en tu empresa y en tu marca, que eso es lo importante. Yo que me dedico a la parte de creaciones de marca, y el posicionamiento como tal, esta parte del branding, que es a lo que me dedico. Cuando una marca se ve la mayor cantidad de veces, o el usuario está muy en contacto con estas aplicaciones, lo más fácil ahí es que la marca se le quede más pegada en la mente de tu consumidor, a que si nunca participas. Entonces, si tú tienes un negocio, yo te recomiendo que te pongas a pensar cuántas veces ven tu marca, de entrada si tienes una marca, si ya está registrada, cuántas veces escuchan tu marca, cuántas veces interactúan con tu marca, cuántas veces saben algo nuevo de tu marca, y que realmente, cuántas veces lo comentan, cuántas veces estás dentro de su diálogo diario. Un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos Facebook, por ejemplo, entró Facebook, de repente se volvió una herramienta que no podías vivir sin ella, y de repente se expandió tanto que ya era él. ¿Tienes Facebook? Ah, lo voy a Facebookear. Has entrado a Facebook, descarga la aplicación de Facebook, está buenísima. Entonces, ¿qué sucedió? La escuchamos tanto, la vemos tanto, la pensamos tanto, la recomendamos tanto, la usamos todos los días, que todas esas personas que están más en contacto, a veces ya hasta se hicieron Facebookeros, ¿no? O ya se hicieron a lo mejor adictos al Facebook, ¿no? Ya lo tienen tan pegado que ya no lo pueden dejar, no se imaginan un día sin Facebook. Entonces, algo así, algo así es el posicionamiento de la marca. Está muy pegada, si tú piensas en una red social, directamente se te viene Facebook, aunque no es la única red social que existe, ¿no? Existen millones de redes sociales de diferentes tipos, y para allá vamos. Entonces, si tienen alguna duda, coméntenme aquí en la caja de texto, en el comentario, para poder hacer el debate, ¿cómo no? Para poder platicar de esto. Y vamos a la siguiente parte. ¿Ustedes de casualidad conocen algunas aplicaciones de negocio o usan alguna aplicación de negocio que quisieran recomendar? Si gustan comentarme, por acá vamos a leerlo y pues con bajo.